... ¿Qué te pareció la obra? Excelente, quiero recomendarla a todo el mundo. Las actuaciones de los dos chicos son bárbaros. Los textos muy graciosos. Todo el tiempo riéndose, salieron dos veces por los aplausos de la gente. Así que, no, no, que vengan a verla porque es increíble, muy graciosa. La verdad que me ha parecido un nivel artístico impresionante. Son dos excelentes actores, te lo digo porque estoy en el medio. La verdad que me pareció exorbitante, una obra espectacular, la recomiendo mucho. No me esperaba esto, me entraba capaz que algo más tranquilo, pero la verdad muchas emociones fuertes. Aparte de los chicos, la verdad que muy bien, los personajes de cada uno de ellos, increíble, increíble. O sea, podía saltar de una emoción fuerte a una risa y estuvo muy bien tratado, muy, muy bien. La verdad que felicitaciones. ¿Qué parte fue la que más te gustó? Toda, me reí muchísimo, me encantó, muy buena. Hermosa, estoy muy contenta, realmente es un gusto poder venir al teatro y ver cosas así. No se la pierdan, hay que aprovechar, son cosas muy buenas, actuaciones excelentes. Cristian, Carlos, la puesta hermosa, la escenografía, todo, muy contenta, re contenta me voy. Me encantó, buenísimas las actuaciones, los dos están geniales y me re divertí, muy bueno. Excelente, la obra la verdad que estoy maravilloso, yo es la segunda vez que la veo y magnífica, magnífica. Las actuaciones de Cristian Mengoni y de Carlos Chiapero, la verdad excelente, excelente. La dirección de Carla Sacani, magnífico, la verdad es una obra que recomiendo que vengan a ver. Yo la segunda vez y yo creo que va a venir una tercera vez, no se, porque está maravilloso, magnífico. La verdad que me encantó. La obra es un espectáculo en todos los sentidos. ¿Te gustó? Sí. ¿La recomendás? Sí, la recomiendo porque es divertida, tiene un texto diferente, tiene un montaje muy atrevido, todo, la verdad que impresiona, impresiona. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.